Y bueno, me da gusto tener a la arquitecta Luz María Meraza, radilla, ella es titular de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio de Acapulco, a quien saludo, amiga. Julio, buen día, con el gusto de estar aquí participando contigo en esta entrevista. Gracias, oiga, arquitecta, pues ayer fue una tremenda tromba que vino, no sé cómo llamarle, porque bueno, usted ya escuchó que llegó sin avisar, y bueno, pero el Puente Bicentenario, usted, por un momento, pues se sorprendieron por una separación de un tramo, ¿no?, a otro, ¿qué es lo que pasó en este caso? Te explico, te explico, mira, los puentes se diseñan de tal manera de que son piezas prefabricadas, y entre una y otra pieza que se viene y se monta, se crea lo que llamamos nosotros técnicamente una junta constructiva. Esa junta constructiva, esa es una junta constructiva, aparte tienen una razón de ser, los puentes vibran, porque el movimiento vehicular hace que vibren, y entonces estos espacios son de amortiguamiento, para que trabajen, digamos que disipando esa energía de la vibración que transmiten los vehículos. Para que corten la presión, así es, y entonces son diseñadas específicamente para eso, estas llevan un material que se llama neopreno, que es muy especial para estos puentes, porque absorben la vibración. Y entonces allí lo que se observa es que ya no tiene el neopreno. Si vemos otra junta donde, cuando tú pasas por un puente y ves tratada la junta, verás que tienen unos filitos, que es lo que contiene como un perfilito en cada una de las orillas, y con eso, bajo eso está la junta de neopreno. Mira, lo que ves ahí en esa fotografía negrito, ese es el neopreno, y está vaciado en algunos otros lados, no es un tema estructural, allí solamente hay que darle mantenimiento, no es un tema peligroso. Eso se hace con este fin, precisamente de ir disipando esta energía que transmiten los vehículos al ir transitando. Por esas razones que te comentaba el coordinador que ya lo abrieron a la circulación, es para que estén tranquilas las personas que usan, los conductores que usan este puente, de que no hay colapso. Y si tú lo ves en la imagen, verás que si vemos la barrera central, se ve al mismo nivel, si vemos la guarnición que está por la orilla donde va el barandal que se llama parapeto, verás que también conserva el mismo nivel, el barandal no le ves ningún problema, eso te garantiza que no hubo un movimiento o una falla estructural de la cimentación. Por eso tú ves que todo se está comportando normal, que solamente es la punta constructiva la que no está debidamente sellada con esta cantidad de neopreno, como te digo. Es un tema de mantenimiento. Pero las bases están bien importantes. Perfectamente, yo por eso te pongo el ejemplo de lo que tú estás mirando en la fotografía, si hubiera una falla de hundimiento se verían desplazamientos. Y si tú ves las líneas de comportamiento, sí, o como te muestro en la, o te manejo en la imagen, ve el barandal, se ve en línea, la guarnición se ve en línea, la barrera central se ve en línea. Ahí no pueden circular camiones, ¿verdad? Manda de pesados. Mira, yo no tengo la evidencia de la norma con la que fue calculado, pero entiendo por lo que han comentado que no fue así el diseño. Yo no he visto vehículos pesados, a diferencia, por ejemplo, del puente de Gido, que ese puente sí estuvo diseñado para que tenga, con las últimas normas de la SCT, para que sí puedan transitar vehículos pesados. Habría que entrarle un poquito al detalle, ahorita queremos hacer la revisión, pero no hay problema, la circulación con toda confianza pueden transitar los vehículos, no pasa nada, no pasa nada, es simplemente darle el mantenimiento a la junta. Bueno, ok, secretaria, pues un año de trabajo, un año realmente comentarle que se hizo y que está por venir, hay muchas obras, las entradas en la costera Miguel Alemán, los turísticos, está el Zócalo, muchos se quejan de la falta de obras, ¿qué está pasando con la pavimentación? ¿se acuerdan que iniciaron una campaña en la garita que dijeron que se iban a...? Del bacheo. Del bacheo. ¿En qué etapa vamos? Miren, ahorita ya nosotros nos regimos, como te comentaba, fuera del aire, por años fiscales, entonces la federación a través de Hacienda y a través de los organismos de finanzas, envían los recursos mes con mes y este mes es el último mes donde llegan las aportaciones para el tema de la obra pública. Específicamente para el tema de la obra pública, las administraciones se hacen en 10 meses a partir de enero y estamos obligados nosotros a terminar los programas con el año fiscal al 31 de diciembre. Entonces, todo lo que nosotros hagamos tiene que tener como punto final, es mi frontera, al 31 de diciembre financieramente, físicamente podría yo estar terminando a mediados de enero. Alguna cosa que me quedara en un proceso, pero necesitamos cerrar a más tardar el 31 de diciembre. Ese es el pronóstico y la fecha fatal. En base a eso, nosotros tenemos que diseñar todas las estrategias para poder cumplir con eso. En este momento, nosotros este año iniciamos en mayo, un poco tarde porque estuvo este tema de la revocación del mandato y eso nos corrió prácticamente un mes más. Lo óptimo hubiera sido que en abril pudiéramos estar empezando. De tal manera que ahorita de la proyección que tenemos de 411 obras que se van a ejecutar este año, llevamos aproximadamente 200 ya terminadas al 100% y el resto en un proceso en donde cada mes con mes se van terminando. Proyectado de esta forma de que terminemos. Dentro de eso, de estas acciones, hay un programa específico que es, bueno, este es una de estas acciones, es la biblioteca de aquí, este del Zócalo, que está en costado de la catedral, que sufrió daños en el sismo del 7 de septiembre del 2021. Y entonces, este fue programada su intervención, vamos a hacer una remodelación integral. ¿Esto qué significa? Que prácticamente estamos respetando el cascarón, estamos esperando una revisión de un profesional especializado en estructuras, un estructurista para poder, ya que lo vamos a intervenir, tener la máxima seguridad porque alberga número de vidas. Y entonces, ya estamos trabajando, esta es una de esas obras, las bibliotecas, estamos interviniendo 6 bibliotecas, pero esta es una de las más grandes. Como eso, también, este parques, cerca de 20, 15 parques, estamos interviniendo este año, muchísimas realidades, y dentro de esto también algunas acciones muy puntuales en las franjas turísticas. Algunos comentaste tú, estamos atendiendo para este año cuatro accesos de playa, que inician en la Condesa, es uno, el que está junto al hotel Fiesta Americana, es el primero. De allí tenemos el de la playita, el de allí tenemos el de la playita, el de donde está el estacionamiento este del edificio donde está Sambors y las torres. Ahí hay tres accesos de playa. De estos, específicamente en esa zona fueron elegidos porque junto con ese programa de accesos a playas, vamos a hacer... ¿Eso tendrá que estar terminado este mismo año? Sí, tenemos que terminarlo este mismo año. Ah, ok. Aquí es una rehabilitación de las banquetas del tramo del centro Acapulco a la Diana, del lado del mar. Estamos atendiendo, siguiendo un esquema de trabajo con un pavimento que se llama Canto Creto, que ya otros gobiernos instalaron cerca de la base, ya de este lado del mar hay mucho de esto. Y pues para que no se vea de distintas maneras, le estamos dando continuidad porque es un material que además no requiere mucho mantenimiento. Los gobiernos no damos mucho mantenimiento a las obras. Se inauguran y ya hasta que vuelve a haber un fallo regresamos. No hay esa cultura ni el recurso para poder estar regresando y entonces ese es para que se vea una imagen continua de lo que ya se tiene. Y de alguna manera pues ya buena parte está pavimentada con este material que aparece en la imagen del Canto Creto, que tiene una buena calidad, una buena resistencia. Por eso es que fue elegido, aparte de conservar la imagen que ya se viene trayendo. O sea, no todo lo que hacen los gobiernos anteriores es malo. Hay que continuar lo que es bueno. Y el puente tan polémico, el constituyente, si por fin ya vieron paso. No, sí, mire, ese puente... También se ve un poco como dijéramos por ahí, como que se ve... A fuerzas, apretadito. Apretadito. Sí, la verdad es que sí. Mire, este... Allí el puente ya desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, se inició y se liberó para que circularan ya los vehículos. Se detuvo un tanto en la parte de abajo, del lado donde está el mercado de mariscos. Sí. Se terminó hace algunos meses la pavimentación, pero los problemas que ese puente ha generado, pues, la falta de estacionamiento, por ejemplo. Sí, ahí. Lo ha... Es muy complejo y entonces han tomado, pues, los comerciantes del lugar... Hay algunos que logran como negocio. Como si fuera, este, esa parte del estacionamiento. No debe de ser. Ahí todavía falta algo que estamos trabajando, que es el tema de dos predios. Yo siempre dije, desde que llegamos a este gobierno, que bajando de constituyentes hacia el mercado, pues, hay dos, este, propiedades que se tienen que afectar para poder abrir el carril cuando menos un metro más y puedan los vehículos grandes poder circular. No trabaja de manera óptima, eso yo debo de reconocerlo, pero, pues, este, una de las acciones para tratar de que esto funcione mejor o un poco mejor es esa parte que estamos trabajando. Nada más que la parte legal es muy tardada. Yo espero que este año ya lo podamos resolver para poder hacer esas afectaciones y que trabaje un poco mejor. No podríamos engañarnos, pues, al decirte que se ve muy apretado, era algo que, pues, si a mí me preguntas a título personal, pues, yo no lo hubiera hecho alguien. De que si baja el tráfico, está bien. Ahora, en otro tema, el zócalo. El zócalo, ya. ¿Qué va a pasar? ¿A partir de cuándo? Mire, toda, toda persona que viene a una administración siempre trae buenas ideas. Ya después, este, las cosas se ven diferentes. Ah, no. El zócalo, cuando fue remodelado, creo que Luis Guantos, no sé si fue, no mal recuerdo. Sí, sí, fue en ese tiempo de Peña Nieto. Bueno, antes había manera de sentarse. No hicieron, no sé qué, en qué país sacaron ese, que no te puedes ni sentar, mano. Te sientas y sientes que te la va a cortar el filo, mano. Y ahora, también, con todo respeto, lo que era de mármol, ya está hecho grasoso. Está muy sucia. Está demasiado apestoso, ahora duermen ahí estas personas que andan en la calle. El zócalo es el corazón de una ciudad. Lo primero que van, un turista dice, vamos al zócalo, vamos a la iglesia y vamos al mercado. Sí, tienes razón, tienes razón. Y a la playa. Tienes razón en la observación. Yo he insistido reiteradamente, porque sí me han preguntado mucho, que el proyecto y demás, en realidad, esta es una rehabilitación. Estamos conservando la idea del zócalo tal como está, pero mejorando. Le digo que ahí hay dos condiciones. Por eso, pero le van a remodelar en cuanto al tema de las plantas. Sí, si me permites, entonces te diría yo que la esencia de este proyecto es ordenar para quitar de la plancha principal los vendedores ambulantes, retirar a los indigentes, retirar a los alcohólicos para llevarlos a que se rehabiliten para evitar esa imagen deplorable, porque bueno, hasta sus necesidades las hacen. Como no tienen conciencia, por eso los olores, porque pues baños públicos hay, pero bueno, todo este grupo de gente, pues algunos enfermos mentales. Sí, sí. Y otros en el tema del alcoholismo no tienen, pues inhibiciones y donde quiera les da igual y eso provoca, pues es triste reconocerlo, ¿no? Un mal aspecto y hay que retirarlos, ¿no? No pueden estar ahí, hay que llevarlos para que se rehabiliten o al lugar donde deben de estar. Esa es parte esencial de este trabajo. La parte también de que tiene cinco meses que estuvimos trabajando con todos estos comerciantes para poder llegar a los acuerdos y ordenadamente y pacíficamente hacer una reacomodo para que si vendes artesanías, pues estés en un espacio donde estén las artesanías y no con las fritangas, o sea, no podemos tener esa mezcla. No, es una letaquería ahí. Librar toda la plancha, porque bueno, hasta entrando a la catedral, tú ves que ya la entrara. Fácilmente en la catedral de la iglesia. Entonces eso está, eso es la parte esencial, retirar a todo este grupo de indigentes y de alcohólicos de la plaza, ordenar y limpiar. Eso es lo fundamental de esta intervención. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, las jardineras que tú estás señalando, que tienen una esquina así como con filo, vamos a hacer las llamas adecuadas para que verdaderamente la gente pueda sentarse y vamos a poner su jardinería adecuada. Así es para sol, para sol, plantas de sombra en la zona que está bajo los árboles. Entonces vamos a ordenar todo esto. Este, hay algunas partes que tienen un escalón, losas que ya no existen porque han ido reparando. Todos esos pequeños detalles, escaleras despostilladas, es lo que vamos a hacer. Limpiar toda la explanada con químicos para limpiarla a fondo y sellarla. Ese es el tipo de trabajo. Las fugas, las instalaciones. Ahí en una jardinera central hay un transformador que le da alimentación a los comercios de la zona. Eso es de CFE, pero hay que retirarlo. Es la jardinera más importante y se ve allí un cuarto de máquinas y unas instalaciones en unos registros espantosos. Entonces buscarle mejor lugar para que el mero centro, pues esté despejado de esas instalaciones. Digamos que se ve como cosas menores, pero es una serie de detalles que hay que ir reparando. La fuga de agua, ¿eh? Eso también. Oye, se fuga de agua, no sé, cada quince días o cada mes. Y allí luego las fuentes, es que era el tema de las fuentes danzarinas, que esas no funcionaron, eso es lo que provocaba por las pendientes que se... ¿Se van a quitar? Se va a quitar, se va a quitar eso, no. Ahí en ese centrito donde están las danzarinas es donde vamos a poner un kiosco, que es la parte de la otra parte de la ciudadanía que en voces nos ha pedido que se ponga un kiosco, pero un kiosco muy sencillo realmente porque está lleno de los árboles en la parte del centro con vegetación, pero va a tener una cúpula, digamos, de estructura metálica abierta para que permita el sol, le llamamos nosotros sol sombra, para que permita la entrada de los rayos de luz y para evitar que alguien que es parte de la demanda también se quede a pernoctar, porque eso no va a tener una cubierta que le permita no mojarse o no asolearse, entonces es abierta como estas cúpulas que se hacen en las terrazas abiertas para que entre sol sombra y podamos evitar que estas gentes que quisieran pernoctar se queden. Ok. Es parte de lo que vamos contemplando, de todas las demandas. Ok. ¿Presupuesto para el próximo año está contemplado ya? Sí, mira, te diría que este es un primer paso para algo... Hablaban de 12 millones esa obra, ¿no? 15 millones, 15 millones, pero estamos hablando también de todos los accesos alrededor y a veces que atrás de la biblioteca, atrás de la catedral, falta toda una cuadra de colocarle el piso, o sea, todo eso lo vamos a terminar en esta primera etapa. Estamos pretendiendo también homologar la serie de anuncios letreros que dan así a la parte del zócalo para que le cambiemos en tema de colores y anuncios, que se vea un poco más discreto. Entonces, por ejemplo, hay una tienda Oxxo, ya quedamos con ellos de que van a eliminar todo ese color amarillo y rojo y van a hacer unas letras pequeñas, más bien como plata, son de acero inoxidable, pero más discretas. Entonces, así nos hemos estado acercando para poder encontrar y proponerles un tipo de letra y de imagen de colores más o menos homologados y que se vea un poco menos impactante a la vista. Eso sería. Y este proyecto tiene que ver con un proyecto más ambicioso para el próximo año, en donde queremos consolidar todas las pavimentaciones que nos faltan para llegar hasta la quebrada, algunas tres, cuatro callecitas alrededor del edificio del ayuntamiento, de material estampado para ir consolidando el centro. Y buscamos en realidad la obra no por hacer la obra, sino como parte de acciones para reactivar la economía de la zona. Ese sería el fin principal y que ahí podamos ya dar marcha adelante a la implementación de un turismo, el turismo de a pie, el turismo cultural que quiera pasar, como tú dices, a conocer los museos Fuerte de San Diego, Máscara, Siete Regiones, pase a conocer el Zócalo, pueda caminar hasta llegar a la quebrada y en las tardes, por ejemplo, si alguna vez lo has hecho, bajar por este paseo ondulado y llegar a la playa angosta. Es un asunto como paseo muy bonito, pero además lo que queremos es que se vaya incentivando el turismo cultural. Hay estudios ya preparados y esto es con ese fin de ir consolidando. El próximo año entraríamos a rehabilitar imagen urbana de los barrios históricos que tenemos, que abrazan de costera hacia la calle Lerdo de Tejada, paulatinamente, para poder detonar esta zona. El fin, finalmente, es detonar la economía del centro. Ok. Darle vida. ¿Tienen tiempo de vida esas obras? Bueno, las obras, cuando tú las diseñas, deben de tener el tiempo de vida más corto, 20 años. Se diseñan para 50 años. Ah, ok, ok. Las obras son para 50 años. Miren, me lo mandaron, bueno, doy dos reportes. La doctora Edith Calderón pregunta a la secretaria de saludos, que manda saludos, por cierto. Dice, ¿qué se va a hacer para mejorar la vialidad de los trailers, autobuses y etcétera? Que tiene la necesidad de circular por Constituyentes, Ejido y calle Baja California. Y que tienen que hacer, dice, grandes maniobras por debajo o al lado del puente inútil, llama, que dejó Adela. Y bueno, esa es una. Y otra persona nos da el reporte, no sé si tengan las imágenes de denuncia ciudadana, en la colonia El Paraíso, Andador, Palmas, polígono de, cada año, dice, está peor la calle con las lluvias que azotan. Dice, se ha metido la gestión para pavimentar y no se ha hecho nada. Muchas veces las personas se han caído y más ahora que la tierra está floja por la lluvia. Dice, y por las noches está muy oscuro, no ha venido a arreglar las lámparas, mira. Ok. Ese es. Te vamos a pasar el reporte para ver qué hacemos ahí, secretaria, ¿no? Claro, con gusto, ahí lo que podemos mandar es la máquina para poder hacerle el mantenimiento de la terracería. Quiero pensar que es una colonia irregular. Yo, se llama Colonia El Paraíso, Andador, Palmas. Sí, otra, tomo nota y con el gusto. Ok, te voy a dar aquí. Sí, claro. Y bueno, secretaria, pues realmente, gracias por estar aquí con nosotros. Ya el año que viene, ¿cuántas obras están contempladas que hacer? Mira, hemos platicado con la presidenta municipal y yo le decía que tenemos que consolidar el segundo año. Es muy importante para la consolidación de obras públicas. Y entonces, en el radar traemos, analizando, estamos en la planificación en este momento, acciones que tengan que ver básicamente con detonar la parte económica. Y entonces, estamos planteando darle continuidad al Centro de Construcción de Paz, en el ejido de Carabalí, algo que se inició y hay cimentación para un Cristo monumental. Ella está buscando alianzas y recursos para que el próximo año podamos detonar con la idea de encontrar alternativas distintas turísticas. Y entonces, esa tiene que ver con un concepto muy integral del turismo religioso. Hay un millón de peregrinos que pasan a ver la Virgen de Juquila o que van a Petatlán, pero que no pasan a Acapulco. Y entonces, se pretende buscar y dar las alternativas para que entre dentro de estas rutas y peregrinos puedan venir para el tema de este concepto de la construcción de paz a través de este Cristo. La idea central, yo me gustaría platicártelo, viene de encontrar la paz interior. Primero del individuo, y luego, si tú vas a ese espacio que es en Carabalí, que está rodeado de naturaleza, uno de los puntos más altos que encuentres, y te ayude a buscar esa paz interior para que tú puedas, esa paz, reflejarla hacia el exterior, hacia otras familias, compañeros, con la gente que uno se rodea, y con esto ir en esta búsqueda de la paz interior, poder reflejar hacia afuera y poder mandar un mensaje. Si vamos en esta búsqueda, hacia afuera, hacia el municipio, hacia el estado y hacia el mundo. Este es el concepto principal. Es un Cristo ecuménico, que quiere decir que todas las religiones están de acuerdo, porque además hay con el Consejo Religioso en Carabalí. Pero ese es en el sentido solamente de buscar una alternativa de turismo, pero esto es un concepto integral, porque como está en el Parque del Veladero, se pretende que también haya turismo ecológico, senderismo. Yo no sé si estás enterado, por ejemplo, que año con año, no recuerdo la fecha, creo que es en diciembre, aquí por Santa Cecilia y demás, hay un concurso de ciclismo, evento de ciclismo de montaña, que salen por ahí, pues, procurar estas alternativas. Este proyecto integral contempla también un funicular que se conecte con Palma Sola, que es donde tenemos turismo cultural. Entonces, el concepto es integral, no solo es, estamos queriendo ofrecer varias alternativas de turismo para que, pues, se reactiven la zona. Hay un tema que se llama empresas de servicios ambientales. Por ejemplo, todos los ejidatarios de Carabalí pueden crear una empresa en donde, por cada árbol o cada área que van a preservar, pues, se amerita un pago. Entonces, crear condiciones, pues, para todos los sectores. Para que haya un desarrollo. Eso es lo que buscamos, ese es uno de los grandes proyectos que tenemos pensado detonar para el próximo año. Estamos en este proceso de valoración de qué es lo que vamos a abrazar para el próximo año en cuanto a obra detonante, en cuanto a obra grande. El tiempo pasa rápido. Estamos trabajándolo ya para que en febrero estemos, este, iniciando. ¡Qué bien, qué lindo! Ese es uno, el tema de recuperar de Manzanillo hasta el Parque Papagayo lo más que podamos de las playas. Este, un paseo más atractivo. Y que tiene que ver con el comportamiento también desde el, desde cómo se manejan, porque entramos todas las áreas. El tema de los ambulantes en la playa, de los servicios de playa, tiene que ser un trabajo de, de organización de todos los frentes para que podamos verdaderamente, este, recuperar estos espacios para beneficio, pues, de la ciudadanía, principalmente acapulqueña, que somos los que disfrutamos, y ya de pasada, bueno, pues, el turismo, no solo estamos pensando en esta franja de playa y le daríamos otro carácter, ¿no? Crear nuevas postales a los jóvenes, porque tenemos detectado, pues, este, que los jóvenes buscan mucho las selfies para decir, aquí está, tenemos que ir a eso, porque ya los turistas que venían por el romanticista de aquel Acapulco ya no existen. Entonces, hay que pensar ahora en darle espacios para poder atraer ahora a este grupo, a ese sector. Y entonces, como esos dos ejemplos, bueno, pues, así tenemos, este, cinco grandes proyectos que en su momento la presidenta anunciaría como obras detonantes de la economía, o sea, insisto, porque tiene que ver un fin, otro propósito al hacerlas, y la obra que yo digo que es de manera tradicional o que llega a través de la demanda del ciudadano y que vamos orientando. Yo quisiera, si a mí me preguntas, pues, hacer menos obras, pero de más impacto, ¿no? Más grandes. Cuanto más grandes, pues, mejor. Y entonces, el techo presupuestal es el mismo, estaremos hablando de aproximadamente 700 millones del ramo 33 para el próximo año, que te sirve igual para hacer 40, 50 o 400, no te da para más. Ese número va. Pero si hacemos obras que impacten a mayor colectividad, pues, siempre será mejor. Pues sí, secretaria. Pero ese es mi deseo, solamente. No, 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 no. Usted, secretaria, siempre, pues, ha estado, pues, al pendiente del desarrollo de obras. Hace muchos años. Hace muchos años. Muchos años. Cómo no, sí, no, no, no. Y qué bueno que, pues, se piense, pero que también se realice, ¿no? Y estamos trabajando. Ojalá. Esperemos que, que sí, este, podamos consolidar esto, que ahorita está a nivel de planeación. Pues sí, no, hay muchas cosas que platicar. Mucho, mucho, y mucho que platicar, no nos va a dar mucho, no nos alcanza el tiempo. El de pedregoso, el tema de pedregoso, que también hay problemitas para la situación del agua. Bueno, ¿qué podemos acercionar? Muchas cosas. Le agradezco que haya estado aquí. Yo te agradezco. Pues, como siempre, Julio, agradecer la oportunidad que me brindas para poder, este, dar a conocer los trabajos que se desarrollan en esta secretaría y, este, y platicar los buenos propósitos también de lo que siempre como gobierno estamos en esa búsqueda. El, insisto, que el fin ulterior de la toma de decisiones cuando se hacen obras de gran calado son siempre para incentivar la economía, porque si la sociedad tiene empleo, está mejor. Está mejor. Está mejor. Y les va un poco bien. A todos, a todos nos va bien, porque, pues, eso es en, en, en cascada, ¿no? Desde el que tiene un trabajo, pues, va a ir a comprar y va a mejorar la economía local. Y, entonces, bueno, pues, esto, eso siempre, y, y esa sería la pretensión. Y que, pues, lo que hagamos, lo cuidemos para que podamos, este, tener un rostro más limpio, porque tiene que ver con temas culturales. Es que todo, toda acción tiene que ver con muchas áreas. Y si lo vemos desde esa perspectiva, creo que podamos conseguir buenos resultados. Yo también. Un gusto, Julio. Muchas gracias. Como siempre, a tus órdenes.